En otro plano de la información, el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres se verá cara a cara con su ex subordinado Santiago Martín Rivas, antiguo miembro del grupo paramilitar Colina. Será en la base naval del Callao durante sus comparecencias como testigos en el juicio que se le sigue al líder senderista Osman Morote. Veamos. Los viejos compañeros de sangrientas correrías se verán las caras. El ex asesor Vladimiro Montesinos y el antiguo miembro del grupo Colina Santiago Martín Rivas aparecerán públicamente este viernes. Ese día comparecerán como testigos en el juicio que se lleva a cabo contra el senderista Osman Morote. El pedido lo realizó la defensa del líder subversivo, luego que Martín Rivas acusara a Montesinos de elaborar el motín del penal Castro Castro en 1992, en que murieron 42 presos y un policía. Morote buscaría así desmentir su responsabilidad en los hechos, ante el tribunal antiterrorista a cargo del vocal Ricardo Bruset. Carlos Vichilingüe, otro miembro del grupo paramilitar, también fue citado. De igual suerte, corrieron el MRTista Peter Cárdenas y el periodista Humberto Jara. El juicio se llevará a cabo a las 11 de la mañana del viernes en la sala de audiencias de la base naval del Callao, la cual será usada por primera vez por el Poder Judicial.